A mí, a mí, por lo menos, por lo menos a mí tú no me vas a ver en esa esquina. Ellos, ellos sí, porque ellos son los tiguerones. Yo no, yo lo que estoy escribiendo y vaina. Recuerdo que estaba lloviendo, casi ocurreciendo. En la esquina fumando, ñoño y su pana, Julio en el punto. Un día normal sin mucho ambiente, a las cinco de la tarde se escucha y viene la gente. Ñoño sale corriendo, pero le frenan de frente. Y una guagua de homicidio, se apea a la gente. Ñoño jala por lo de él, la rabia no le faltó. Mira pa' atrás buscando a Julio, Julito lo abandonó. Mira pa' arriba y dice, bueno, está el condio. Si te embala, te mueres. No sea uno que lo tiene engañolao. Mentira, desgraciado, yo también estoy armao. Ya estoy harto de pagar, vaqueo y que me salga un virao. Estoy decidido, yo estoy deprogramao. El primero que se empate, juro que lo voy a dejar tirao. Ñoño, espérate, le dice el comandante. Son par de preguntas que yo quiero hacerte. ¿Qué pregunta de qué? Seré yo informante, tú un beso mediante. Pa' que no nos matemos. Ñoño, entrégate, posee a la gente. No vayas, che, con unas balas se escape y te mate. Entrégate y suelte el alma. Cuando la marea sube, no hay que tener la calma. Entrégate, posee a la gente. No vayas, che, con unas balas se escape y te mate. Entrégate y suelte el alma. Cuando la marea sube, no hay que tener la calma. Ñoño decide entregarse ante cámaras y celulares y por sus familiares que estaban llorando. En un minuto lo tenían rodeado, en el piso tirado. Recogen el alma y se lo llevan esposao. En el barrio sonó que Ñoño estaba muerto, que lo hubieran matado y hubieran desaparecido el cuerpo. Por mal momento pasaba su familia, pero su madre decía que su hijo seguía con vida. Una tarde le llega la noticia a su mamá, que su hijo está vivo, que tenga felicidad. Que felicidad ya sale corriendo, llorando, gritando, con deseo de verle a su hijo. Cuando llega no se lo permiten ver, porque de seguro ni lo iba a reconocer. A Ñoño le di golpe, hasta no poderle. Y a Inocente preguntaba si le dieron de comer. Eh, doña, váyase, que su hijo está bien. Le dice Saturnín, solo hay cosas que él tiene que resolver. Y es que a Ñoño lo buscaban pa' que busquen a dos gente, que habían matado a dos gente. Muy importante, tú vas a coger una vuelta, le decía el comandante. Mejor será que cante, pa' que no te eches mente. Ñoño nadie habla, nadie tira pa'lante. Por lo tanto, le hicieron un expediente. Lo obligan a la muerte de la gente importante, lo mandan a juicio. Deja que yo te cuente. Ñoño, entregate, posee a la gente. No vayas a hacer que una bala se escape y te mate. Entrégate y suelte el alma. Cuando la marea sube, hay que tener la calma. Entrégate, posee a la gente. No vayas a hacer que una bala se escape y te mate. Entrégate y suelte el alma. Cuando la marea sube, hay que tener la calma. Ñoño cayó a la victoria por el porte de arma ilegal. De la muerte de la gente no lo pudieron culpar. El diputado es inocente, dijo el magistrado. Pero aquí la ve dinero y como quiera lo fijaron. Aló, mami, soy yo, Ñoño. Yo estoy bien. Ay, mi hijo, pero ¿qué fue lo que te hicieron? Tranquila, mami, no se vaya a morir por eso. Que yo estoy vivo, gracias a Dios. Yo lo que estoy es preso. Mejor frenen de Julito pa' que me manden un par de pesos. Que estoy en la victoria sin ni uno y con un yeso. ¿En la qué? Sí, mami, no la quiero, voy llorando. Usted sabe que la quiero y quiero que se mantenga orando. Los días pasan y Ñoño maquinando en quién fue que lo ofendió. De odio se está llenando. En el barrio se estaba rumorando que Ñoño estaba a 20. Y su amigo fue que lo tiró pa'lante. Que amigo, mi hermanito, que nos queríamos juntos. Que cuando dejó de fuera lo puse a trabajar en mi punto. Cualquiera traición en este mundo. Pero la última persona de quien yo dudaría sería Julito. Que lo que es Ñoño, soy yo, Nandito. Da la luz. La luz, Pernando, están en Puerto Rico. Que heavy, cruzan el chanto y yo casi me encharco. Pero están míos, yo mato a cualquiera por Nandito. Te mandaron un par de pesos y me pasan un dato. Que dato, que el chivato fue Julito. Ese rapa. Que lo que, guau, guau, guau. Rochi, arroba Rochi RD. Verdadero Jepa, Chris. Raco, Alan. Música otro level. Los delincuentes están contentos. Volvió el rap dominicano. Plane Record. Vulcano Music. Team Gua Gua Gua. 27. Música 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 Música